...trabajando en la implementación de este nuevo sistema, que si bien es de YPF a nivel país, nosotros en la falda somos los primeros en implementarlo y sobre todo los tiempos de espera. ¿En qué consiste este método de pago? Se trabaja a través, se lleva a cabo a través de la aplicación de la app de YPF o de Mercado Pago, cualquiera de los dos. El cliente cuando llega a cargar, lo primero que hace es avisarle al vendedor de playa que va a pagar con este método de pago, con QR. Entonces el sistema está preparado para disminuir el tiempo de espera de la carga de los puntos de Serviclub, que también hay beneficios los fines de semana en el canje de puntos, al socio, lo registra y lo identifica como socio y la forma de pago si es con tarjeta de débito o crédito. Es decir, que ese tiempo que antes tenía que esperar el cliente en pasar la tarjeta. Cada uno era un paso antes. Claro, entonces Serviclub, un paso, la tarjeta de socio y la tarjeta de crédito débito también. Este sistema nos permite disminuir esos tiempos donde en un solo paso sale todo. El descuento de QR, que es el 10%, el 5% del socio y el descuento del banco si es que estamos en un fin de semana para poder canjear los beneficios del banco emisor de la tarjeta. Bueno, como decíamos la otra vez, es urgente bajarse esa app entonces. Sí, la gente, bueno, no todo el mundo lo conoce. Es un método de pago que si bien se usa, pero no todo el mundo lo tiene incorporado a su forma de pagar. Entonces, como que por ahí no están enterados, nosotros les vamos comentando. Y bueno, esto de bajar la aplicación, amigarse con la tecnología para utilizarla en forma cotidiana. Y sí, la gente, yo veo que aparte de disminuir los tiempos de espera, de hacer esa ansiedad que uno tiene cuando va a cargar combustible, que a nadie le gusta esperar, eso nos ha beneficiado mucho. También esto de conocer este descuento que es tan importante hoy en día. Y la gente se pone como muy interesada en esto, ¿no? Es uno de los beneficios más grandes. Entonces, aparte de, bueno, por supuesto, los privilegios que tienen nuestros socios, hemos sumado este descuento de YPF para el público en general. Fabi, ha vuelto un clásico también, ¿no? Durante años el Automobile Club se caracterizaba por tener su propio lavadero. Esto ha vuelto también. Sí, hemos vuelto con el lavadero del Automobile Club. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y después reabre a las 14 hasta las 18 horas. Hemos tenido una aceptación muy grande, la gente ha regresado, la pueden pedir al turno por teléfono o en forma personal durante todos los días, hasta inclusive los sábados al mediodía. Un precio muy módico, ¿no? Sí, muy accesible. La tarifa está muy accesible, sí, podemos decir eso, que no se ha tocado desde el año pasado. Así que, bueno, también estamos disfrutando de poder brindarle y trasladar al cliente estas tarifas que están como congeladas por ahora. Bueno, si algo faltaba en servicio, ya lo dijimos el otro día, era sumar todo este servicio gastronómico de primera que tenemos y que también está siendo un gran éxito este verano. Sí, la verdad que los turistas que no nos conocían han elegido muchísimo la propuesta de esta comida por kilo, de poder no solo consumir en el local, sino llevársela al río, a la pileta, al hotel, a la cabaña. Y bueno, agradecida también a la gente, a nuestros vecinos que nos visitan. Hay gente que viene todos los días a llevarse su porción. Es muy práctico. Sobre todo, yo veo que el cliente que nos elige es el que sale de trabajar con poco tiempo, muy cansado, que no tiene tiempo de hacer compras y elaborar algo. Tiene diversidad de menú todos los días. Entonces todos los días elige algo nuevo. Sí, eso es así. Bueno, Fabi, y por supuesto las bondades del asador criollo, que es una gran propuesta, ¿no? Sí, sí, el asador criollo está trabajando muy bien esta temporada. Es nuevito, hace poco somos únicos en la falda en este sistema. Y sí, se trabaja con los lechones, con el costillar y los matambres, que duran dos minutos. El pollo al espiedo también, que no falta, ¿no? El pollo al espiedo, que sale con ensaladas. Ahora estamos por, como te comenté la semana pasada, estamos próximos a agregar la opción para veganos. Estamos preparando las distintas propuestas. Y, bueno, tenemos cocineros que están muy capacitados para trabajar con estas alternativas, ¿no? Fabi, muchas gracias por recibirnos y que la gente se ve una vueltita por el acá. Sí, los esperamos a todos en Avenida D. Número 2, La Falda. Y, bueno, para disfrutar de los beneficios. Y, bueno, para disfrutar de los beneficios.